El licenciado César Duarte Jaques, gobernador del estado de Chihuahua, muchísimas gracias por sus palabras, por su hospitalidad. Lo mismo le digo al licenciado Héctor Murguiara Rizábal, presidente municipal de Ciudad Juárez. Muchas gracias también. Saludo a los representantes de los poderes, al diputado Enrique Serrano, presidente del Congreso, al magistrado Javier Ramírez, presidente del Tribunal Superior. Agradezco la presencia también de legisladoras y legisladores chihuahuenses, juarenses, y desde luego y principalmente a los consejeros ciudadanos que participan no sólo en esta mesa de trabajo, sino también, me consta, he estado dando un seguimiento atento a este tema, han estado participando constante y generosamente en el seguimiento del programa Todos Somos Juárez. De verdad es que aprecio mucho su participación y me alegra mucho estar finalmente otra vez en Juárez. La verdad es que antes entré que si la campaña política y que si… me alegra mucho lo que dijo el padre hace un rato, pues qué bueno que pasó la campaña, pasaron las elecciones y sigue el programa, señal de que no se trataba de un asunto electoral, como también desafortunadamente se estigmatizó. Se trata, de verdad, de un esfuerzo genuino por sacar adelante a Juárez, porque es realmente un desafío de todos, incluido el gobierno federal. Lo hemos tomado con determinación y hemos corrido el riesgo de hacerlo nuestro y ahora o lo sacamos adelante o lo sacamos adelante. Para mí no hay alternativa en eso. Así que valoro profundamente el apoyo, la participación, la exigencia decidida de todas las organizaciones sociales que están participando en el monitoreo y en la evaluación de las acciones que forman parte de esta estrategia. Yo veo, como señalaba a muchos de ustedes y que me empecé en el uso de la palabra, que de acuerdo con los programas y los compromisos que tenemos, unos más, otros menos, pero se han registrado avances ciertamente. Podemos estar quizá insatisfechos con el nivel de los avances, sobre todo quizá con la magnitud de lo que necesita Juárez respecto de lo logrado, pero veo que van avanzando algunas cosas. No tiene caso volver a comentar a detalle lo que se ha señalado, la rehabilitación de escuelas, la operación de una telesecundaria, las nuevas becas, más de cinco mil, cinco mil cuatrocientas que se han dado estudiantes de bachillerato, las más de mil trescientas para planteles de media superior, las cuatro CECITEX y, en fin, CEBETIS y todos esos acrónimos tan raros y que luego sólo los encargados de las áreas entienden y los estudiantes, pero, en fin, ojalá hablemos de centros de educación técnica o tecnológica, en fin, que se están poniendo en práctica. Falta uno de los que tenemos comprometidos y luego faltan los planteles, la incorporación de ciento cuarenta y seis mil beneficiarios al Seguro Popular, que es una cifra bastante considerable, yo creo que es, pues no sé si será secretario más del doble de lo que había probablemente o por ahí, el avance en el hospital infantil que se echó a andar, no pude venir por las razones que ya he descrito, pero ya está funcionando y hoy fuimos a ver el psiquiátrico y va bastante avanzada a las tareas. De la parte de desarrollo social, yo creo que ha ayudado un poco el tema del Seguro Popular, que ha también rebasado la meta, más que ha duplicado lo que había en el número de familias, le está ayudando, aunque sea un poco, a las familias de más bajo ingreso, las estancias, en fin. De la parte de economía, sí me queda un poco la percepción de que falta mucho por hacer. Creo que el monto de los créditos dados y el monto de las acciones son todavía considerablemente menores a lo que necesita la ciudad y al potencial que tiene, la parte social, la parte de desarrollo de espacios públicos. Hoy estuvimos también en Parajes del Sur, nos acompañaron, por cierto, algunos jugadores de la Selección Nacional, allí estuvo Guardado, allí estuvo Héctor Moreno, allí estuvo Jesús, el portero de la Selección, el suplente, que finalmente van avanzando un poco. Yo creo que falta mucho todavía en Juárez. Estamos hablando de dos terminados, otros dos que se van a terminar, según entiendo, este mes y otros más comprometidos hasta final y principios del año próximo. Sin embargo, yo quiero resaltar una diferencia que no podemos perder de vista. En el programa Todos Somos Juárez, sociedad y gobierno a los distintos órdenes, hemos planteado metas o programas o compromisos que forman parte de acciones y procesos. Enfatizo eso porque procesos efectivamente tienen una distinción respecto de lo que son resultados y todos sabemos que la ciudadanía quiere resultados. Lo que sí es cierto es que si no tenemos procesos en orden, no podremos esperar mejores resultados. Es decir, si sabemos que hay un grave problema de carácter social en Juárez, que está atrás de esta grave crisis de seguridad, mientras no ordenemos procesos a corregir las causas sociales del problema, no vamos a tener los resultados deseados. De tal manera que es válido darle seguimiento a los procesos, pero también hay que comprender la insatisfacción que no sólo la gente, creo que también nosotros tenemos, de que no necesariamente el cumplimiento de los procesos en el corto plazo va a deparar los resultados en el mismo corto plazo. Hecha esta aclaración, creo que no son sólo procesos relativos a la parte de política social, que admito y como bien dijo el alcalde, pues durante décadas hizo mucha falta un apoyo a Juárez que fuera del tamaño, del crecimiento de la población de Juárez. En la bendición que tuvo Juárez de tener muchísima inversión y muchísima oportunidad de trabajo y de mano de obra durante mucho tiempo, también vino ahí enquistado quizá el origen o la causa de uno de sus más grandes problemas, un crecimiento demográfico fuera de todo orden, no sólo urbano, sino social, en el cual el Estado en sus distintos niveles fue incapaz de proporcionar los servicios, particularmente las oportunidades educativas de salud y de esparcimiento y recreación adecuados de formación en valores, sobre todo, provocó también una sociedad cuyos jóvenes, sobre todo, y lo estamos viendo ahora por desgracia, en la edad, por ejemplo, de las personas que siguen, como bien se apuntó aquí, falleciendo o siendo víctimas de ejecuciones, asesinatos, edades cada vez más jóvenes, cada vez más, de más temprana edad. Ese, digamos, es un problema, pero que requiere corregirse socialmente. La corrección social es en los términos de que no sólo el programa Todos Somos Juárez tiene, sino lo que los propios consejos ciudadanos han aportado y que ese es, a mí me parece, el valor agregado más importante de que hay una perspectiva donde está involucrada la sociedad y que no debemos perder. Ahora, también no sólo en la parte social, en la parte que más nos interesa, en la seguridad estrictamente y en la Procuración de Justicia, yo creo que hay también cambios de procesos que son importantes. Pongo algunos ejemplos. Hoy en la mañana lo que comentaba el señor gobernador, en que firmamos un acuerdo entre los gobernadores entrantes, incluido el de Chihuahua y otros de la República, el gobierno federal, para seguir con procesos de cambio institucional y de fortalecimiento institucional. Por ejemplo, el establecer las unidades de control de confianza que verifiquen que los policías y sus mandos especialmente sean confiables. Y se pone un plazo específico, como estuvo en el programa Todos Somos Juárez, en este caso para que haya unidades de control de confianza en los estados. En el caso del secuestro, por ejemplo, ahorita la Policía Federal tiene una presencia importante en Juárez con unidades antisecuestro, pero a mi juicio es evidente que las propias unidades antisecuestro del estado de Chihuahua pudieran, debieran ser reforzadas e incluso, ¿por qué no?, en el propio Ciudad Juárez, que se desarrollen unidades propias antisecuestro que sean eficaces y acordes a esta realidad. Todos esos los marco como ejemplos de las cosas, de los procesos que se deben rectificar para que podamos esperar verdaderamente nuevos y diferentes resultados. Otras cosas que sí se han hecho en Juárez, por ejemplo, es algo que me preocupaba desde la primera reunión que tuvimos con ustedes, que es el funcionamiento del teléfono de emergencia en Juárez. Era evidente que el teléfono de emergencia en Juárez no funcionaba. Habrá que ver y sería muy importante que el Consejo de Seguridad adentrara y nos diera también un poquito más de luz en este tema, porque informaba el secretario de las llamadas atendidas, etcétera, pero sí sería bueno reforzar este tema. Lo que sí recuerdo es que los primeros días cuando intervino la Policía Federal en el 066 y en el 089, encontramos, por ejemplo, que el propio conmutador del 066 era incapaz de atender todas las llamadas que se le hacían. Yo sé que había muchas llamadas de broma y otras falsas y otras de distracción, pero bueno, dentro de esas que quedaban fuera había muchas llamadas de verdadera emergencia y la única respuesta que recibía el ciudadano era o una grabación o era el tono de ocupado, con lo cual se dejaba de atender una gran cantidad de llamadas de emergencia. Hubo que rehabilitar el sistema telefónico, hubo que rehabilitar los sistemas mismos de computación. Muchos de los mensajes que había en el 066 se manejaban, por ejemplo, de papeles o de notas de oficios o formas que señalaban de un escritorio a otro, con lo cual se retrasaba notablemente la ayuda de emergencia. Ese proceso, por ejemplo, se cambió, habría que valorar y pediría que viéramos cómo va, pero evidentemente es un proceso clave. ¿Para qué? Para poder atender eficaz y prontamente las llamadas de emergencia. Ahora, lo que menciona Arturo Valenzuela es cierto. Desgraciadamente, para lo que todos hubiésemos querido ver, el número de casos de homicidios violentos sigue muy alto. Tuvo una reducción al principio, entre abril y mayo, pero se ha estancado, digamos, en ese número. También a mí me preocupa el surgimiento de repuntes o de probables repuntes, sobre todo en el caso, por ejemplo, de cobro de piso. Habíamos llegado a 12 casos de cobro de piso, de acuerdo con datos de Policía Federal, repuntaron, por ejemplo, a 15 y a 17. Habíamos llegado en julio a 12, repuntaron 15 y 17 en agosto o septiembre. Aún así siguen más bajos respecto de los promedios que traíamos, por ejemplo, en mayo y junio de 20 y 21, pero evidentemente tenemos que volver a poner atención en el caso de cobro de derechos de piso. Lo mismo en el caso del secuestro, aunque según los casos que tiene reportados la Policía Federal, y yo le he instruido al secretario que se aboque precisamente con estos consejos, que no confíe únicamente en sus capacidades, sino que estos consejos sean los que canalicen casos. El secuestro tuvo un punto más alto y climático en el mes de mayo, que llegó a 10 casos, bueno, nueve en realidad, según el reporte. Se trabajó en ese principio, de tal manera que en junio se detuvieron a 22 secuestradores y empezó a bajar, todavía en el mes de septiembre el reporte que tengo yo es de cinco casos, que sigue siendo muy elevado para una ciudad como Ciudad Juárez, pero evidentemente que necesitamos depurar y seguir en esta tendencia. Lo mismo ejecuciones violentas, por ejemplo, había registrado primero una baja hacia el mes de mayo, volvió a repuntar. En el mes pasado, en el mes de septiembre, bajó notablemente. Yo percibo que ahora, en estos primeros días de octubre, estamos por revisar los datos en el Gabinete de Seguridad, que revisamos además por lo menos cada semana, está volviendo a repuntar. Entonces, necesitamos tener una política persistente para ir fortaleciendo una y otra y otra y otra vez las capacidades institucionales de la materia de seguridad. También, si conocer a fondo el tema, coincido en la preocupación respecto a la Procuración de Justicia. Yo también creo que no sólo en Juárez, en Chihuahua, en todo el país donde hay un punto de quiebre que sigue siendo un desafío que no hemos resuelto es cómo conectar al sujeto, al delincuente que es atrapado con un caso justo que derive también una sentencia justa, que si es delincuente, pues la justicia implica que esté preso. La verdad es que todavía sigue siendo un paso que hay que reconocer que el país no hemos podido transformar la parte de justicia, porque una buena parte de la impunidad está entre que se atrapa al delincuente y entre que se procesa y finalmente termina saliendo libre, en una gran, gran cantidad de casos. Y no sólo eso, sino que la libertad impune de un criminal muchas veces o algunas de ellas regresa en formas de venganza a denunciantes o a las autoridades o a los policías que los han capturado. De tal manera que aquí evidentemente que hay un pendiente, un pendiente en el cual nosotros tenemos que actuar. Ya el Procurador General de la República informó del número de ministerios públicos, el 40 por ciento que se ha incrementado la presencia de ministerios públicos federales y de los cuales 40 están aquí en Juárez, pero yo les propongo una cosa. Ustedes ayúdenme a seleccionar, a contactar, a ver, muchachos, jóvenes egresados de derecho, en fin, que nos ayuden a cumplir los requisitos de ministerios públicos federales. Y si los juarenses me ayudan a identificar a esos posibles candidatos de ministerios públicos, yo puedo poner por lo menos otros 40 más aquí en Juárez. Pero el problema que tenemos es este problema de reclutamiento, este problema de atraer a una función tan delicada a jóvenes, gente honesta. La verdad es que, como bien decía el gobernador, le reconozco el dicho, pues la verdad es que mucho tiempo estuvimos acostumbrados a cosas que eran indebidas. Por ejemplo, había tradición de que quien se metía al ministerio público era porque sabía que iba a sacar, además de su sueldo, ingresos adicionales, por llamarle de alguna manera. Yo digo al revés, hoy necesitamos perfiles extraordinariamente de gente muy honesta, muy capaz, que además pueda empatarse con los ingresos que, aún habiéndose elevado, siguen siendo magros en esa tarea. Eso lo tenemos que corregir, pero yo les pido, ayúdenme a buscar a esos muchachos, a esa gente, en fin, y nosotros ponemos plazas para que puedan atender ese problema desde el lado del Ministerio Público. Del otro lado donde se tiene que atender es desde el Poder Judicial. Y yo con el debido respeto, como debe ser, pues pido al Poder Judicial que haga una cuidadosa reflexión y un análisis de lo que está ocurriendo en esa materia. A mí me llegan todos los días señalamientos, preocupaciones, información tanto del Ejército Mexicano, de la propia policía, de la Marina, de gente que capturan y a la vuelta de dos días es gente que está liberada. Yo admito que tenemos que modificar muchísimo nuestros métodos de Provenza, si se quiere. Yo admito que quizá tenemos que empatar los sistemas judiciales rápidamente y que no haya esta disociación de un truño y otro, pero también, caray, algo está pasando ahí, que finalmente todo lo que implica en términos de riesgo de vidas humanas, de operaciones, de aumento de recursos, etcétera, la captura de delincuentes por parte de las Fuerzas Armadas o policías, federales o estatales, no se acompaña de procesos judiciales que terminen en la prisión de los criminales, por alguna razón. Y ahora sí que no estoy hablando de ningún caso específico ni famoso, simplemente pongo las preocupaciones sobre la mesa. Hay que actuar. Yo con gusto, don Arturo, me llevo este proyecto, no lo conozco en detalle, por lo menos, bueno, no quisiera afirmar que lo conozca, pero este proyecto de Todos Somos Placas, un proyecto me hice permanente y sensato para la correcta importación y legalización de vehículos, con mucho gusto lo llevo. Sé que es un problema muy, muy sentido en Juárez y en general en la frontera, que ha tenido adaptaciones importantes, se han aplicado descuentos muy importantes. Ahorita no conozco exactamente cuánto cuesta la regularización de un coche, estábamos estimando creo que mil quinientos, mil trescientos pesos. Hay una parte muy importante que es lo que me informaba el gobernador, depende del vehículo. Siete quinientos, pero ¿cuánto cuesta exactamente? ¿Y cuánto es de derechos de federales, estatales, municipales? Depende del modelo, pero sigue siendo alto todavía. Pero ¿cuánto es más? Depende primero del lugar de la antigüedad del coche, ¿no? Sí. Y ha tenido descuentos importantes de que arrancamos el programa o un descuento de a la mitad, primero. Sí, un descuento, estoy hablando de parte, digamos, de los derechos federales, hubo un descuento importante. Y de hecho hay una reducción notable en la parte. A mí sí me interesaría conocer y que platiquemos esos detalles concretos, porque eso es lo que hace que los programas sean viables o no. Se puede mejorar. Pero en cualquier caso, si me pueden pasar el dato ahorita, se los agradezco. Mire, el tema de los vehículos en Juárez, aquí se decía nunca se van a acabar los americanos. El problema de esencia es que cada año el parque vehicular norteamericano desplaza dos millones de vehículos y hasta la gravedad les ayuda a llegar aquí. Esa es la verdad. No hay un transporte público adecuado en Juárez. La gente que viene de fuera y llega a Juárez compra un Mustang, es su sueño de la vida y lo compra en 500 dólares. Hoy está el ciudadano contra la pared, porque el 80% o el 90% de los delitos que se cometen, se cometen en vehículos que no están identificados. Y el ciudadano que utiliza un vehículo que no está identificado es también porque no encuentra facilidades. Muchos, porque no se ha apretado la autoridad para hacerlo. Sin embargo, en un retén, el ciudadano tiene que cumplir y no están las facilidades finalmente o realmente accesibles para que se regularice su vehículo. No se ha logrado establecer. Por eso ha sido tan limitada la regularización. Yo entiendo la preocupación, señor presidente, del gobierno federal por la industria automotriz. Pero la problemática en Juárez particularmente no creo que lo afecte. Sin embargo, planteamos desde el gobierno el costo de 300 pesos las placas. Eso van a costar las placas para que todos tengan placas. Y permítanos, señor presidente, con el secretario de Economía y el secretario de Hacienda, hacer un programa inmediato para poner cuatro o cinco puntos en Juárez y regularicemos todos los vehículos que ya están adentro en Juárez de aquí a fin de año. Permítanoslo hacer porque vamos a combatir ahí sí los vehículos que les generan a las instituciones de seguridad el mayor problema. Con mucho gusto, gobernador. Por eso estoy abierto. Yo le voy a pedir al secretario de Economía, usted debe tener el dato del costo de los registros. Por favor, dígalo y no me ponga en este predicamento, porque para eso está usted aquí. Aquí lo tengo efectivamente, señor presidente. El 10 de mayo se publicó la modificación del programa y para autos de cinco a nueve años se aumentó el porcentaje de garantía de 10 a 25 y para los vehículos de 10 años de antigüedad se aumentó el porcentaje de garantía de 25 a 50 por ciento. De descuento, sí. Pero ¿cuánto cuesta? Yo había dicho el descuento ya, ¿cuánto cuesta regularizar un vehículo? Bueno, el costo dependiendo del vehículo es de entre cuatro y siete. Y dependiendo los casos, lo que nosotros hemos venido haciendo, primero como federación, que lo terminamos, acabamos de terminar el programa, es de dar un apoyo hasta por cinco mil y que podía llegar hasta 15 mil también dependiendo los casos. Y actualmente el programa que existe es de dos mil pesos por parte del gobierno del Estado, que es con quien estamos trabajando. De apoyo. De apoyo, sí, señor presidente. Entonces, entre cuatro y siete mil. Así es. ¿Y cuánto es de derechos federales y derechos de placa estatales? No, ese dato no lo tengo, señor presidente. Porque sí es importante, secretario, ojalá… y consígalo ahorita antes de que terminemos. Sí, señor. Es importante. Bien. Yo con todo gusto me lo llevo. Sí es importante que se conozca un dato que pasó quizá muy rápido y desapercibido. En los vehículos que han sido detenidos por carecer de placas o papeles hay casi mil vehículos robados. Bueno, el dato era 993, ¿no? Ya ahorita deben ser mil vehículos robados, estoy seguro. Lo cual refleja un poco lo que busca este programa, es decir, cerrarle márgenes y espacios a la ilegalidad implica verdaderamente ir impulsando acciones de Estado de derecho. Calibrar los programas para evitar que se generen incentivos perversos me parece que es la tarea que hacer. Así como debemos evitar incentivos perversos a que circulen coches sin placas, así como creo que debemos ajustar, como hemos venido ajustando de hecho los cobros, también debemos evitar que se materialice lo que dice el gobernador, que México y Juárez en particular se conviertan en el basurero de los vehículos americanos, porque eso quieren los automotores americanos, deshacerse de esos coches viejos, tirarlos y que nosotros los agarremos y ellos vender allá coches que mantengan su línea de producción. Bueno, en cuanto a la Oficina de Confianza Ciudadana, me alegra mucho eso. Y también le sumo a una preocupación que le voy a pedir su ayuda. Yo sí he escuchado voces y me tocó ver, como todos ustedes, y le pedí una información puntual al secretario del caso que hubo de los propios policías federales incriminando a sus manos. A mí sí me interesa que me digan puntualmente, caso por caso que se presente, de casos de extorsión o de corrupción de la Policía Federal. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que se pudra y que se eche a perder un esfuerzo tan grande como la Policía Federal. Y la única manera de que eso suceda es que estemos bien en concordancia ciudadanos y gobierno. A mí me interesa que eso no ocurra y que se castigue ejemplarmente cada caso que suceda. Puede haberlo desde luego, pero si no lo cortamos ahorita, de nada va a servir un esfuerzo de esa naturaleza. También coincido en que la confianza ciudadana se va a lograr con policía de proximidad. Por eso es tan importante que recuperemos la policía municipal de Ciudad Juárez. Esa es la policía que estrictamente… y la estatal, depende de cómo termine la ley, si es policía de Chihuahua, si es policía municipal. Si son las dos, yo la propuesta que hice fue un mecanismo híbrido. Si una autoridad municipal es capaz de acreditar la funcionalidad de su propia policía, si sus mandos tienen control de confianza, tienen un adecuado sistema de pagos, están bien entrenados, son confiables. En pocas palabras, si puede certificar la funcionalidad y eficiencia de ese cuerpo policíaco, se queda como policía municipal. Si no, se queda todo en una sola policía, en un solo mando a nivel estatal. Ya la solución que se ha puesto aquí de tener mandos coordinados y nombrados también centralmente, eso allana muchísimo el camino para el objetivo que se busca. Pero policía de proximidad sólo habrá cuando haya policías de la comunidad, que cuando haya policía es muy difícil que el soldado que mencionaba el señor gobernador, el soldado va a cumplir su misión y su misión es enfrentar a los maleantes y su misión es defender su puesto y su posición, porque está entrenado para eso. Y qué bueno que los soldados sirvan para eso. Pero evidentemente el policía que va a conocer a la gente de la comunidad, el que va a saber si un pleito entre dos muchachos es realmente un pleito de bandas o es algo que se puede arreglar hablando con los papás y viendo las cosas, es el policía de proximidad, el que va a ganar la confianza de los ciudadanos ahí es el policía de proximidad. Por eso es tan importante el esfuerzo del fortalecimiento institucional de las policías en el país, por eso es tan importante que avancemos ahí. No vamos a avanzar, lo digo sinceramente, si vamos perpetuando el esquema de la propia asistencia federal, porque vamos a entrar a un momento en que se estanca las posibilidades de eficacia nuestras. Necesitamos que eso lo tomemos como un espacio transitorio, aunque ya sea prolongado, pero transitorio al fin, mientras se recupera la fortaleza y el vigor institucional y la confiabilidad de las instituciones policíacas locales. Tomo nota también de lo que dice don Carlos Murguía de la parte económica. Y por supuesto estamos abiertos a examinar todas esas alternativas, pero lo que sí es que yo coincido con el gobernador. El elemento inhibitorio de la actividad económica en Juárez es la seguridad. Es decir, mi percepción es que no habrá estímulos económicos eficaces, porque las motivaciones para las cuales un inversionista no invierte aquí no son necesariamente las motivaciones fiscales, no tienen una incidencia marginal eficaz. En otras palabras, puede ser más lo que se pierda que lo que se gane. Y por otra parte, la tendencia que debemos seguir es a evitar regímenes de excepción en la parte fiscal del país, que eso es lo que ha destrozado nuestro sistema tributario y fiscal. Sí puede haber algunas consideraciones. Por ejemplo, el hecho de que haya un IVA diferenciado en la frontera respecto del país sí implica un carácter de excepción. En el resto de la República, el pagarse 16 por ciento de impuesto versus 12 que se pagan aquí, sí, 11, 11 por ciento. No, no me estaba adelantando, no se preocupe. 11 por ciento que se paga aquí sí implica una situación de excepción. Y podemos incluso ajustar, como le he pedido al gabinete, algunos programas como el programa de primer empleo, que ya se atribuye a ciertas regiones del país, por ejemplo, de alta marginación, etcétera, que quizá podemos hacer precisamente adaptaciones a otras necesidades. Pero el hecho es que la solución tiene que ir por parte de solucionar el problema que afecta a Ciudad Juárez. Tomo nota también el tema de los dólares. Creo que forma parte del mismo propósito que tenemos. Yo he escuchado, no sólo en los diálogos en Juárez, sino en los diálogos por la seguridad, cómo hay con toda razón un insistente llamado a que a la criminalidad hay que atacarla por varios frentes, no sólo el policía cooperativo militar, sino también el preventivo social y también el operativo financiero. Y efectivamente es una tarea pendiente, prácticamente una tierra de nadie, la impunidad con la que se maneja el dinero caliente, digámoslo así, el dinero sucio también, y eso va obligando a poner ciertos márgenes de control. Ahora bien, tiene otras consecuencias el no hacerlo. El riesgo incluso que corrió el país es que era ya tal la cantidad de dólares inexplicables que regresaban a México, a Estados Unidos por el sistema bancario mexicano, que muchas instituciones bancarias mexicanas corrieron el riesgo de que ya no les aceptaran dólares en las contrapartes americanas, con lo cual el daño a la economía mexicana hubiera sido mucho mayor y a la juarense muchísimo mayor. Con esto se evitó que se tomaran ese tipo de medidas por autoridades extranjeras, pero evidentemente los márgenes que se establecieron se establecieron a partir de información agregada nacional y a mí me queda perfectamente claro que no es el mismo volumen en el manejo de dólares en un punto fronterizo que en el resto del país. Ya también ahí se han hecho diferenciaciones, pero desde luego la voluntad del gobierno es hacer más. Aquí me pueden ayudar mucho si me ayudan a coleccionar casos concretos específicos en los cuales el régimen de manejo de divisas extranjeras y de corresponsabilidades bancarias afecta la vida cotidiana. Es decir, a mí me diga, por ejemplo, el otro día me ponía un ejemplo en Tijuana, es una llantera que tiene varias sucursales y con los límites que tiene no puede manejarse operativamente. Bueno, respondían ahí los propios funcionarios diciendo que ayer, bueno, es que los siete mil dólares los puede aplicar en varios bancos, no uno solo, en fin. Pero si me van construyendo casos concretos, por supuesto que hay toda la voluntad de corregir lo que se tenga que corregir para hacerlo un régimen que sea finalmente viable para las actividades en la frontera de México, sin que nos haga perder desde luego el control. Algo que mencionaba también el señor Murguía es el tema de la esperanza y le agradezco mucho. Sí queremos trabajar fuerte con Juárez. Y el tema del ánimo y la moral de los cuarenses. Más adelante voy a regresar a este tema porque para mí es muy importante. En el tema de Marcos Manríquez, que también le agradezco sus comentarios y coincido en que hay que valorar a los integrantes de las mesas. No conozco yo a detalle, me gustaría conocer a detalle el modelo de talleres que están haciendo, pero me parece fundamental reconstruir tejido social a partir de valores. Y creo que a esos talleres le podemos agregar a muchos programas que traemos, tanto de promoción de pymes como de servicio de empleo mismo que usted mencionó, como de programas de desarrollo social, programas de FONAES, por ejemplo, de apoyo a empresas, muchos, muchos programas que pueden sumarse a esos talleres. Y con gusto vemos cómo podemos fortalecer y redoblar el trabajo que realizan en esos talleres para que no sean dos mil, sino por lo menos cien mil. Creo que se requiere un enorme esfuerzo de formación comunitaria que no hemos hecho, como dijo el alcalde, muchos años y no le hace, pues hay que hacerlo ahora. También le aprecio y le acepto el comentario de que no hay espacio para dobles discursos, de que trabajemos juntos. Y en eso, créanme que estamos… Yo veo una gran ventaja en que el alcalde y el gobernador van empezando con mucho empuje y que yo estoy en plena disposición y estamos en ese entendido, hay que trabajar juntos. Yo sí creo que perdimos mucho tiempo en señalamientos. Y no sólo tiempo, sino que se deterioró mucho precisamente ese ánimo de que se habla. ¿Cuántas veces se dijo, bueno, pues es culpa de fulano, que si no hizo la labor de policía que se tenía que hacer? ¿O cuántas veces se dijo también que el problema de Juárez era culpa del gobierno federal? Digo, hablando con blando en plata, porque eso simplemente fueron, independientemente de los temas de fondo, de que estamos aquí porque queremos ayudar a Juárez, por la violencia que se desató, vinimos a Juárez y no al revés, no porque vinimos a Juárez se desató la violencia. Pero independientemente de eso, la actitud que tiene el gobernador y el alcalde y la que tiene un servidor es de absoluta colaboración. Y aquí, más allá de banderías políticas y de asuntos, nos conocemos bien los tres y sabemos que tenemos que trabajar. Y aquí nos va el prestigio y el compromiso de los tres. Así que eso tenga la seguridad de que vamos a hablar parejo y en el mismo sentido. Del sector salud, bueno, estamos en esa idea, en lo infantil, el psiquiátrico, ya lo comenté, las familias del Seguro Popular. Lo que me señala Dolores Rodarte es muy interesante, sí vale la pena saber por qué desertan los niños de primaria a secundaria y por qué desertan. Bueno, de secundaria a prepa es más fácil porque no hay espacios, es una buena parte, pero eso ya lo estamos tratando de cerrar. Pero aún así hay tasas de deserción muy alta. Me comentaba el director, era el director del hospital psiquiátrico, el que va a ser el hospital psiquiátrico, vimos hace rato, cómo se incrementan las tasas de casos de depresión, sobre todo en jóvenes y adolescentes, los casos de suicidio, por ejemplo, que se presentan. Y creo que forma parte de este problema del ánimo de Ciudad Juárez, aparte de la atención especializada psicológica o psiquiátrica que necesitamos incrementar. De la parte de desarrollo social, pues le agradezco a Enrique, a mí me parece que también es muy importante esta experiencia consultiva y deliberativa. Sí creo en la participación ciudadana, sí creo que nos ayuda a las autoridades a hacer mejor nuestra labor. Y en ese sentido no conozco la ley a la que usted hace referencia, pero pues ojalá se pueda institucionalizar la participación ciudadana en Ciudad Juárez. Aprovecho también para tratar el comentario de la mesa de gobernabilidad, no se me había ocurrido. Creo que tiene que ver con esto de participación ciudadana, pero ya le he instruido aquí en la mesa al secretario Blake, que si no tiene inconveniente el gobernador, el alcalde, hagamos una mesa que tenga que ver con los mecanismos de gobernabilidad y participación, independientemente de las mesas especializadas que mencionaba el señor Miguel Fernández. En cuanto al diablo, ya hablé de rebotecer el sistema de justicia que hablaba Hugo Almada, el asunto de los policías de investigación que hay que reponer, hay que redoblar, el daño en la cultura de legalidad que yo comparto, la necesidad de mayores resultados. Agradezco los comentarios de Lourdes Tejada o Tejade y de César Ochoa de la diáspora y cómo se nos ha ido la gente. Yo quiero terminar con nosotros. Primero, en desarrollo social, hoy anuncié una cosa ahí en el Parque de Parajes del Sur y que es el antiguo, el ex hipódromo aquí de Juárez. Ya tomamos la decisión de que hagamos un espacio que dignifique a Ciudad Juárez en el antiguo hipódromo de Juárez y precisamente de participación ciudadana vamos a abrir una consulta pública presentando los proyectos que hay para que decidamos entre todos y con la gente qué espacio digno vamos a hacer en el hipódromo para que contribuya e incluso sea un símbolo para Ciudad Juárez. Finalmente, regreso al tema del ánimo, al tema de la moral, al tema de las decisiones. Comentaba primero Carlos Murguía, comentaba también Leticia Gutiérrez. Leticia ha mencionado una cosa muy importante. No sólo es cómo tener más a partir de recibir más apoyo, más dinero, más recursos, sino con lo que se tiene, cómo hacer que rindan mejor, lo que ella llamó la productividad intensiva, capitalizar acciones. Yo también percibo de que lo que los consejos ciudadanos comentan aquí es más de lo que se alcanza a ver afuera a través de nuestros medios tradicionales de comunicarnos. Yo veo que ustedes no están ni remotamente cerca de pretender ocultar la realidad grave que se vive en Juárez, ni nosotros tampoco, porque además es imposible. Está evidente, está ahí, están no sólo las muertes, sino también la forma tan virulenta con lo que actúan los criminales. Está el coche bomba, están muchas cosas, lo sabemos. Pero eso no es todo lo que ocurre en Juárez. En Juárez está ocurriendo un proceso de reconstrucción de la ciudad a partir de la reconstrucción de la ciudadanía. Y aunque eso no tiene los mismos resultados tan impactantes como puede tener una cabeza arriba de un cofre, también tiene resultados que a lo mejor no son igualmente elegibles en la sociedad. Pero a mi juicio que la sociedad también debe de leer, también los debe ver y también los debe sentir. Yo creo que es muy importante recuperar este tema, es decir, que podamos entender que aparte del problema real que tenemos de seguridad en Juárez, también hay un problema de ánimo y percepción en Juárez que es adicional al problema real y que también debe resolverse. ¿A qué me refiero? Quiero ser muy enfático, no pretendo de ninguna manera con este comentario negar el problema real, sino al contrario insistir y subrayar que hay otro problema adicional que es de percepción, de imagen y de ánimo. ¿Qué pasa precisamente con el problema de ánimo y de percepción? Déjenme empezar, por ejemplo, tratando de poner un ejemplo a parte económica. Si ustedes ven, no digo en Juárez, porque ustedes tienen una situación verdaderamente delicada en seguridad que ha impactado la economía, pero si ustedes observan los datos nacionales de la economía, en el segundo trimestre del año crecimos 7.6%, el empleo en lo que va del año ha llegado a 721 mil nuevas plazas netas, es ya descontando bajas y renuncias, el crecimiento del último año a nivel nacional ha sido del 6 y pico por ciento en empleo, en Juárez incluso ha sido un poquito más alto, de 8 por ciento, se ha frenado en los últimos dos meses, tenemos que reimpulsarlo, en fin. Lo que me refiero, sin embargo, a nivel nacional, ustedes hacen una encuesta, todavía la mayor parte de la gente considera, no sólo que seguimos en crisis económica, sino que no hay solución, es decir, que estamos en lo peor de la crisis. Es un problema que no se corresponde con lo que están señalando algunos datos económicos. Esto puede ser simplemente un reflejo de lo que la gente percibe y es respetable, pero aquí el problema es que eso se refleja en la propia actividad económica. ¿Por qué? Porque una persona que tiene ese ánimo o como se llama ese índice de confianza del consumidor, es alguien que si puede, tiene con qué cambiar una lavadora en su casa, no lo va a hacer. Si puede y quiere cambiar su refrigerador, no lo va a hacer porque no tiene la confianza en lo que va a pasar en el futuro. Y lo mismo, si quiere y tiene con qué cambiar un coche por un modelo más nuevo, que le debe a su señora, digamos, no lo va a hacer porque la confianza que tiene no le permite tomar decisiones de mediano plazo. Y no digamos si es alguien que va a comprar una casa, que le gusta otra, que se quiere cambiar de lugar. No lo hace precisamente porque no confía en lo que va a pasar en el futuro. Y si alguien tiene un tallercito que está jalando y le creció su clientela, pero tiene miedo del futuro, no va a comprar la máquina que necesita para crecer. ¿Qué quiero decir? Que las expectativas y la propia confianza del consumidor incide y frena la economía. Por eso México, el sector exportador, va creciendo muy, muy rápido y el llamado mercado interno está detenido, está frenado en una buena de sus partes. No es la única explicación, pero cuente. Yo creo que eso también pasa en los temas de seguridad. Cuando la gente tiene, ha perdido totalmente la esperanza, ha perdido totalmente la confianza, la gente está mucho más vulnerable que nunca ante los criminales. Yo digo que si hace 10 años alguien les hacía a cualquiera de ustedes una llamada telefónica pidiéndoles que depositaran una cuenta, pues se reían, contestaban como contestamos muchas veces los mexicanos, o colgaban. Sin embargo, hoy la gran mayoría de la gente se paraliza seguramente a la hora de recibir una llamada. ¿Por qué razón? Por ese sentimiento que prevalece y por todo lo que ha ocurrido en Juárez, no es para menos. Pero lo que digo es que esa vulnerabilidad anímica también es un campo propicio para los propios delincuentes. Veanlo del otro lado. En el gobierno federal, en Policía Federal, Ejército se ha capturado, yo creo que unos mil 300 secuestradores en el país, en dos, tres años. La gran mayoría de ellos, contra lo que pudiera pensarse, que son secuestradores profesionales experimentados. Por supuesto que hemos capturado muchos los secuestradores, por ejemplo, del joven Martí, de la joven Vargas, en fin, otros que son profesionales, pero hay otros que son verdaderos imitadores de delincuentes. Gente que ha adquirido su conocimiento delincuencial precisamente de lo que va conociendo la realidad que todos los días divulgamos. Gente que por primera vez delinque a partir de la percepción generalizada de que como nunca han agarrado a ningún secuestrador y como nunca lo van a agarrar, pues también se puede hacer. Gente que ve y percibe, por ejemplo, el caso de extorsión telefónica e incurre, incluso a través de la tecnología actual, hemos encontrado bandas de extorsionadores telefónicos que tienen call centers plenamente instalados, que hacen cientos o incluso, pues no sé si miles, pero cientos de llamadas diarias. Y pónganles que les pega el 1% de esas llamadas y con esa es suficiente para mantener el negocio. Eso es posible además en un ambiente donde precisamente hay un desánimo y hay una derrota y hay una claudicación, diría yo, de lo que ocurre. ¿Qué pasa incluso en los temas hacia afuera? Se va generando esta percepción y aunque en Juárez hay muchas cosas, pasa lo que algunos de ustedes me decían hace rato. La gente ya no va nunca más a comer afuera, nunca va a cenar. Efectivamente le han pasado experiencias dolorosas, pero la gente que no va termina con los restaurantes, a muchos a los que no les ha pasado eso, y termina con la vida y eso va matando la economía. Creo que tanto en el plano de seguridad como en el plano económico tenemos que trabajar en el ánimo de Ciudad Juárez. Hace poco, esta semana estuve en Tijuana. Tijuana sigue teniendo problemas de violencia, Tijuana sigue teniendo problemas de extorsión y de secuestro, pero ha tenido, después de muchos años de estar muy coordinado el gobierno federal, estatal y municipal, finalmente empezó a disminuir. Y la gente, lo más importante no fue que disminuyeron los índices delictivos, que sí disminuyeron, poco para el tamaño del problema si se quiere, pero disminuyeron, sino que la gente cambió de actitud ante la vida. Y este programa de Tijuana Innovadora hizo salir lo mejor de Tijuana. Y algo más importante que mostrar los chips o las pantallas de plasma que hacen en Tijuana, rescató la dignidad, la esperanza y el espíritu trabajador y de lucha de los tijuanenses. Yo pregunto si en Juárez hay ese espíritu o no. Por supuesto que sí. Esta ciudad se hizo en medio del desierto a base de espíritu, de garra, de no claudicación, de lucha. Mira, esta ciudad que ha sido abandonada, como decía el alcalde durante mucho tiempo, décadas si se quiere, salió por su propio esfuerzo, no porque lo que le mandaran de fuera. Esta ciudad tuvo liderazgos que impactaron la vida nacional en muy diversos momentos. Yo creo que es el momento no sólo de rescatar Juárez, desde el punto de vista de cuántos pillos seguimos agarrando, que hay que seguirle. Hay que rescatar Juárez desde el orgullo, la esperanza y la visión de los juárenses. Carlos Castillo Pérez, en paz descanse, hacía una metáfora. Decía lo que diferencia a un ser vivo de un ser muerto es el alma. El ser vivo tiene alma, tiene, como decían, alma viene de una raíz etimológica de ánima. Las ánimas, digamos, se oraba las ánimas del purgatorio, son las almas. Y cuando un cuerpo tiene alma, tiene ánima. Y cuando pierde el ánimo, se muere. Yo creo, amigas y amigos, que sin negar la grave realidad que está viviendo Juárez, necesitamos hacer algo. Nosotros, gobierno, pero sobre todo ustedes, ciudadanos, que tienen liderazgo, que tienen una credibilidad que por razones políticas o de negocio, lo que sea, no necesariamente la tenemos los gobernantes frente a la capacidad de conocimiento o de difusión de medios, etcétera. Ustedes y nosotros debemos proponernos rescatar el ánimo de Ciudad Juárez. Necesitamos rescatar los liderazgos que van a sacar adelante, estoy seguro, a esta ciudad. Estos problemas tienen remedio, tienen costos, por supuesto. Si necesitamos gastar más en policía, vamos a gastar más en policía. Yo propuse, por ejemplo, en el presupuesto que viene de los cinco mil, casi seis mil millones de pesos para el Fondo de Seguridad de los Estados, estoy proponiendo otro nuevo fondo de más de cuatro mil millones de pesos para reforzar la seguridad de los estados, es decir, un incremento de más del 60 por ciento, más otro refuerzo a la seguridad municipal y así, más un aumento de 55 mil millones de pesos en participaciones a estados y municipios. Eso tenemos que arreglar. Pero el ánimo de Juárez es algo que no se arregla ni con dinero ni con recursos. Se arregla con un cambio de visión y un cambio de carácter que ustedes, y me atrevo a decir, sólo ustedes son capaces de imprimirle a ustedes mismos y a los miles y miles de ciudadanos que creen en ustedes. Así que yo refrendo el compromiso del gobierno federal. Me alegra la disposición y la voluntad que encuentro del gobernador y del nuevo alcalde para ir adelante a emprender juntos la solución de estos problemas. Agradezco profundamente lo que ustedes han hecho y les pido que lo sigan haciendo, pero sobre todo que emprendamos una nueva tarea. No sólo cumplir con los 160 compromisos, sino que hagamos otro inominado, otro que no puede describirse, que es recuperar el orgullo, el ánimo de todo Ciudad Juárez. Yo sé que un día vamos a ver también un foro de Juárez innovador, donde se van a exponer las computadoras que aquí se hacen, las partes automotristas, aeronáuticas que aquí se hacen, donde se van a exponer los grandes logros de Ciudad Juárez, sus grandes deportistas, sus grandes luchadores sociales, sus grandes líderes. Juárez tiene y va a salir adelante a partir también de que cambie una visión y una perspectiva de lo que difícilmente, dolorosamente está viviendo. Cuenten conmigo para ello y aquí estaremos cuantas veces sea necesario para poderlo lograr. Muchísimas gracias.